Me acostaba bajo el suelo en la mina de la raquilla Me acariciaste el pelo, me deshacé la cara Me deshacé la cara, con ropa mire pa'l suelo Para tu media cara, y soltarte lo que quiero Que se vea el nombre mal Cántame, fin y quince, cántame, cántame por el camino Y agarraba los pinos a que canté, corazón a los míos Por la música ya Y el frío más regalaba Y el frío más regalaba Como la noche caía Y el frío más regalaba Tu sonrisa, mujer, la sombra, la arregla de tu cara Alegría de tu cara Tu coquilla, tu coquilla, tu coquilla, tu coquilla, tu coquilla Y mirara las estrellas que en el cielo miraban Cántame, fin y quince, cántame, cántame por el camino Y agarraba tu cintura que canté, corazón a los míos Y agarraba tu cintura que canté, corazón a los míos Y el frío más regalaba tu cintura que canté, corazón a los míos Y agarraba tu cintura que canté, corazón a los míos Y agarraba tu cintura que canté, corazón a los míos Y agarraba tu cintura que canté